Abelé, abelé, pastores 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 Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Cuando un pico lleno a mi ser Cuando pasa en mi corazón Te metiendo mi más dolor Y me rindo en la Navidad Cuando un pico lleno a mi ser Cuando pasa en mi corazón Te metiendo mi más dolor Y me rindo en la Navidad Navidad, qué felicidad Navidad, qué felicidad Cuando un pico lleno a mi ser Cuando pasa en mi corazón Te metiendo mi más dolor Y me rindo en la Navidad Cuando un pico lleno a mi ser Cuando pasa en mi corazón Te metiendo mi más dolor Y me rindo en la Navidad Navidad, qué felicidad 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 Gracias.